Gracias a todos. La polémica nace de... nos remontamos a la revocatoria, ¿no? En algún momento que estaba la situación muy crítica, usted estaba muy cerca de ser revocada, hizo una promesa, dijo que si yo me salvo de esta revocatoria, no voy a ir a la reelección. Entonces, para muchos, usted ha traicionado esa promesa. No, no la he traicionado porque en ese momento estaba convencida de que no quería ir a un segundo mandato ni presentarme para pedirle el voto popular en una segunda oportunidad, es decir, un segundo término. ¿No fue un cálculo político? No, estaba convencida. ¿Y qué la convenció de lo contrario? Y qué me hizo cambiar de opinión. Yo creo que las personas podemos cambiar nuestra opinión. Hasta hace relativamente poco tiempo yo he mantenido esta idea de vamos a ver quiénes se presentan, vamos a ver quiénes continúan esta vocación de reformar la ciudad en los temas de fondo, no en las cosas pequeñas, porque hacer obra muchos pueden hacerla y pueden hacerla muy bien. Y la verdad, el panorama electoral plantea que eso es difícil. En otras palabras, usted vio que los opositores a su gestión iban a trabar sus reformas. ¿Qué es lo que me ha decidido? Bueno, conversando con mi familia, conversando con los colaboradores, conversando conmigo misma, rezando mucho. Ustedes saben que yo soy muy creyente. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad en este momento? Es continuar para que las obras que están en marcha y las reformas no se paralicen. Es la misma decisión de luchar por el no durante el proceso revocatorio. ¿Pero por qué no hay una persona dentro de su agrupación, dentro de su entorno, que pueda seguirle la aposta? ¿No es un poco soberbio decir, solo yo salvaré a Lima? No, de ninguna manera es soberbio, sino que tiene que ser una candidatura viable. Una persona que ya esté posicionada, que pueda competir con ciertas posibilidades de ganar. Y es lo que yo quiero hacer. Con todo nuestro equipo, yo le he escuchado a las personas de nuestro equipo, de las diferentes organizaciones. Se han sumado muchas organizaciones sociales, sindicales, vecinales, partidos políticos. Ha sido una confluencia y una coalición democrática. ¿Uno de esos partidos políticos es Perú Posible? Perú Posible, Diálogo Vecinal. O sea, Perú Posible la va a respaldar usted y está confirmado. Sí, han hecho una presentación el viernes. Porque una disputa interna quería ir a Juan Cheput y le dijeron, no, no, vamos a nosotros a apoyar a Susana Viera. Esas son cuestiones que yo respeto mucho al interior de los partidos políticos. Pero dicen también que hay gente de su entorno, es decir, gente que la apoyó antes, de otros movimientos que estarían muy disgustados de que vaya con Perú Posible, que es un movimiento que está tan cuestionado a un partido, que está tan cuestionado a raíz del comportamiento del señor Toledo y su familia con la casa esta de Casuarina. Miren, hay puntos de vista divergentes, pero lo que se ha construido alrededor de esta candidatura, que todavía no es candidatura, el 7 de julio aún no escribe las candidaturas, es la manifestación del deseo de ir a continuar las reformas, los cambios y las obras que están en curso. ¿Quiénes son? Está Perú Posible, que ha expresado públicamente en un comunicado por su secretario general ese apoyo, está Diálogo Vecinal, está Coherencia Perú, Constructores, están una serie de organizaciones que las tengo acá, están los partidos del Frente Amplio, está la Confluencia por Lima, están organizaciones de transportistas, Mujeres por Lima, son varias organizaciones que están empujando que yo vaya y yo he aceptado esta tarea. Pero usted se muestra bastante optimista. Y lo hago con gusto. Usted se muestra bastante optimista y alguien le podría decir que podría cuestionarse el sustento, porque si de la revocatoria se salvó con las justas gracias al apoyo del PPC y ahora no tiene el apoyo del PPC, porque aquí ya Valenzuela ha declarado que esto no va, digamos ahí no la apoyan. ¿Cómo cree que va a lograr remontar las olas de gente que hay en contra de su gestión? Porque su aprobación no es así que digamos enorme, ¿no? No, no es enorme, ni fue enorme tampoco la aprobación en la primera elección. ¿Cómo cree que va a lograr? Con garra, con ganas, con propuestas, con las obras que se están haciendo y que la gente está viendo. Pero le lleva como 40 puntos, Castañeda, en las encuestas. Bueno, ustedes me conocen, ustedes me conocen. Yo soy una persona que arriesga, no soy imprudente, pero que sí arriesga, que soy valiente, que tengo coraje. Le han dicho atrevido. Que tomo determinaciones. Sí, claro, me he atrevido a cerrar la parada, por ejemplo, claro que sí.